Tra, 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 tra No puedo reír, no puedo llorar No puedo dejarte de recordar No puedo decirte nada que tú no sepas Tan solo puedo quedarme como un idiota Pensando en cosas que me provoca Ser contigo en islas perdidas No puedo gritar, no puedo exigir No puedo contarte lo que sentí No puedo decirte nada, tú estás tan lejos Y tú que no sabes nada, tú sabes todo Y me derrites de tantos modos Y me va, ¿dónde vas con mi vida? Ay, Dios Clarito el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Clarito esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Se fue complicando la situación Y no hay que olvidarse que al corazón Me puedes decir de todo menos mentiras Tú ibas para allá y tú ibas para acá Fue tan bonito verte cruzar Al menos por un ratito por mi camino Clarito el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Clarito esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Clarito el corazón me queda grande Clarito el corazón me queda grande